¿Qué pasa con los cánceres que se diagnosticaron cada año? De los cerca de 13 millones de cánceres que se diagnosticaron cada año, el 16% o unos 2 millones son atribuidos a infecciones microbianas. Y aunque pueda parecer mucho, probablemente sea una estimación a la baja. La mayoría de los casos ocurren en los países en vías de desarrollo y varía desde un 3% en lugares como Australia o Nueva Zelanda hasta más de un 32% en países del África subsahariana. Los microbios causan, por tanto, 2 millones de casos de cáncer al año. Uno de los efectos de la infección por un microorganismo en una célula es interferir en los procesos que coordinan la diferenciación celular y, como consecuencia, originan o contribuyen a la formación de un cáncer. Entre los microorganismos capaces de causar cáncer, la mayoría son virus. En realidad, una verruga, una simple verruga que te puede aparecer en la piel, no es más que el producto de la infección de esas células epiteliales por un papiloma virus, que causa el descontrol de los mecanismos genéticos de diferenciación de las células epiteliales, que comienzan entonces a dividirse sin control y se transforman en un tumor. En este caso, la verruga es un tumor benigno. Pero existen más de 200 tipos distintos de papiloma virus y algunos pueden ser mucho más peligrosos y causar esa transformación celular en otros tejidos, produciendo un auténtico cáncer. Es el caso del cáncer de cuello de útero o de cérvix, producido por algunos tipos de virus del papiloma virus, del VPH. El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más frecuente en mujeres, después del de mama, con aproximadamente 500.000 nuevos casos cada año, en todo el mundo. Y es el quinto de todos los cánceres. Otros virus cuya infección también pueden acabar produciendo cáncer son el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, que pueden producir cáncer de hígado. Algunos retrovirus, como el virus linfotrófico de tipo 1, relacionado con las leucemias. Y algunos herpes, como el virus Epsin-Barr, o el herpes humano de tipo 8, que están relacionados con algunos tipos de linfomas y sarcomas, como el linfoma de Burkitt o el sarcoma de Kaposi. Pero también hay bacterias, como el licobacter pylori, que pueden causar cáncer. El licobacter pylori es una bacteria patógena, capaz de vivir en el estómago e infectar la mucosa del epitelio gástrico humano. Y puede llegar a causar inflamaciones, infecciones crónicas, que producen úlceras y gastritis, que si no se tratan adecuadamente, pueden acabar desarrollando cáncer de estómago. El 80% de las úlceras gástricas son causadas por esta bacteria. Y se calcula que cada año se pueden diagnosticar cerca de 600.000 casos de cáncer de estómago, lo que puede suponer casi un 5% de todos los cánceres. Parece ser que esta bacteria se transmite por contacto entre personas y se sospecha que también puede transmitirse en alimentos o con agua contaminada. Aunque cerca de la mitad de la población mundial está infectada por el licobacter pylori, por razones todavía muy bien no conocidas, la mayoría no tienen síntomas y no manifiestan úlceras de estómago. Más del 80% de los casos se curan con tratamientos antibióticos, pero el número de casos resistentes a los antibióticos va en aumento. Marshall y Warren descubrieron que las úlceras gástricas más comunes eran causadas por el licobacter pylori y que los antibióticos eran efectivos para su tratamiento. Es por tanto un tipo de cáncer que se puede prevenir con antibióticos. Ambos fueron galardonados con el premio Nobel de Medicina en el año 2005. Enfermedades infecciosas, resistencia a los antibióticos, cáncer... Aunque los microbios patógenos no sean muchos en número, la lucha contra ellos sigue siendo todo un reto.